Bueno amigos, soy nuevamente aquí Voy a ahorrar Aquí La rica Enchilada Bueno Vamos a preparar la tenera Bueno Aquí tenemos la rica ensaladita Que hicimos Vamos a ponerme acá el teléfono Para que miren bien La vamos a destapar Si tiene aquí una cucharita Una cucharita Y vamos a poner Esta no la vamos a preparar Vamos a poner aquí Y Vamos a poner la otra Así Como uno quiera ponerle ahí Voy Vamos a tapar Y ahorita le vamos a echar El rico atún El atún aquí arriba Como uno quiera ponerle de bastante Voy Y yo le voy a poner así Así Y Después Aquí tengo Rico Como se llama Escabecha Así Ahí lo compré Que iban vendiendo Entonces dije Más eso Le voy a poner también A eso Dije Y aquí hice comprar Y me costó Una Dos Coras Esta bolsita De escabeche Ya he preparado El chilito Entonces Ya tengo preparadas Mis Mis Ricas Enchiladas Así las iba a preparar Y ahorita Las vamos a probar A ver Que tal Como quedaron Es tan rica Tan sabrosa Una mordida Pequena Una mordida Me encanta Como me quedaron Vale De hoy esta receta Es para lo que le guste Y que sea de sobra Lo que llevas Son atón Un atón También Así en el super verde Esto el gobierno Lo dio Por eso Me encanta Hoy voy a enseñar La latilla Las latitas Son estas De atón Lo que viene adentro Se le bota Como algo Ten como aceite Se le bota También También El atón Se pueden hacer Así En pasteles Se puede O Puso También se puede hacer Como ustedes quieran Lo pueden hacer Y si ustedes No le dan El gobierno También Así En el super verde Y también También El que más me gusta De pollo De pollo Y espera La otra mordida No me ha comido Pero si llenan Porque llevan Bastante cosas Sabroso Sabroso Me encanta Me gusta No sé Mucho Consume Acabado Algo Salado Ahora No sé 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 ¡Suscríbete! gracias a Dios ya me comí la enchilada también rica me gustaron más porque yo las hice me encantaron me quedaron súper ricas y esperando que a ustedes también les guste esta receta porque lo hice de todo corazón y aunque me llevé bastante tiempo haciendo esto entonces cada día les traigo otra nueva idea, toda esa nueva idea en mi cabeza porque gracias a Dios ya terminé en esta semana terminé todo y todo lo de ver me ha quedado el día libre por eso les hice este video todo eso y esperando que les guste y que siempre les guste mi video y que sea de su agrado porque yo todo lo que hago lo hago de corazón amigo, todo lo que yo hago cada día más me esfuerzo para que todo me salga bien y entonces yo esperando que les guste yo les voy a mandar saluditos a todas las personas que siempre me están viendo muchas gracias gracias por siempre ahí verme me encantan me encantan a que una persona que ya me dijo miro tu video y todo eso se puso a chistar todo eso me da risa y entonces no importa como a mi nadie me va a bajar la autoestima aunque no le gusten las personas hay unas personas que no le van a gustar mi video y no importa yo lo hago de todo corazón a las personas que les gusta siempre verme no me importa que la otra persona diga ay que ridículo no no me importa todo eso yo todo lo que lo hago lo hago de corazón y no me importa que me bajen la autoestima porque a mi nadie me la va a bajar siempre ando con mis ánimos arriba siempre divertiéndome me gusta todo lo que yo hago y cada día me esfuerzo y tampoco voy a ir a un canal que me de todo eso bastante cosas por cada persona me iba así porque ya saben un canal marcando y todo eso no importa y chao